¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Emi! ¡Vamos! ¡Cambiamos el lugar si queréis! ¡No, papi! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡La cadeneta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! Gracias. 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 ¡Bien, bien! ¡Música! ¡Dark! 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 Nachi, jugá por allá. ¿Arriba? Sí, y que Fede y que Fede se quede donde está vos. ¿Cuatro? Sí. Casi, casi, Lucho Igual metiste tipo publicidad Porque fue el gol y calzó el Atix Claro Casi, casi, Lucho Casi, casi, Lucho Casi, casi, Lucho Casi, Lucho Casi, casi, Lucho Casi, 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 Casi ¡Echela acá! 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 ¡Echela! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Peligrosa! ¡Haciendo muy alta! ¡Llevas ajo con la cabeza! ¡Llevas ajo con la cabeza! ¡Sale! ¡Pie, pie, pie! ¡Otra! ¡Otra! ¡Buena! ¡Buena! ¡Bien. ¡Buena! ¡ Pennsy! ¡Buena! ¡Buena! ¡Ya! ¡Ya! ¡Gracias! 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 No me gustó No? No, 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 es malo, filme así todo el partido ¿Para gusto? Sí, no, 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 se me hizo re incómodo, no sé por qué ¿Cuesta? Sí Terminé filmando, aparte también es la cámara tipo yo ya estaba acostumbrada la otra otra vez como ven Sony hizo lo mismo pero igual Santa aparecí Yo le mando ahí Re estable No, no, a mi se me hizo re incómodo nomás en un momento yo me estaba tipo Terminé Bueno, ese entonces lo anotaste vos ya tenés el nombre Unos Ah, no Yo no quedé aquí Wow. Si, pero bien, si estás al pedo y no lo dejara en la gran droga, en todo, que despalizas igual te voy a acordar ahora cuando te denle uno lo mismo que le decían a los chicos vos no conllez a alguien que quiera gatitos, no? gatitos bebés? gatitos? nada porque tengo para regalar un pa bueno, si hay algo le digo a Moncho me pase tu contacto y tal loco, perdón si sabría hacer truquito pero nunca sale ni uno si supiera jugar jajaja nunca me sale ese si, si, si yo por eso siempre voy a largo si? yo soy el arquero fijo no cuando nadie quiere ir voy yo ahora que estoy volviendo estoy arriba pero era muy bueno antes en el medio si en el medio no me pasaba nada claro aparte cada vez que dejo de jugar y si, y si aparte hace poco dejé de fumar y también eso estoy volviendo de a poco y hace no se cuantos 3 o 4 meses un día dije no tengo ganas de tu mamá listo no da mentira le di una seca una vez a la de la oreja un pucha tiene la oreja pero fue andaba con la cabeza re así si, si, si y dije amigo me das una seca y sabía que estaba flasheando yo porque dije es una seca es como viste decir no fui infiel por dar un beso pero si amigo estaba así si, si, si se entiende le voy a empezar a ver la plata que me trae si 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 cada dos días yo me pongo un atado de 10 un atado de 10 soy un día y que duraban cuantos? 180 pesos casi igualdad no ni de pero cuanto duraba eso? y el paquete de 10 me podía llegar a durar dos días depende un día claro porque yo fumaba mucho con mi novio entonces nos comprábamos y si yo tenía fumaba el mío y si no claro claro si entiendo yo solo igual si entre los dos se agasta el toque el cosito entonces yo llegando el bondi me fumaba un puchito o dos puchitos claro entonces ahora por ejemplo en estos 20 minutos que tengo así me fumaría dos puchitos o tres claro bueno ven ahí si se juegue obviamente yo no soy fumador de 10 años claro se juegue claro imposible no es no es cuestión de la voluntad de cada uno aparte de que yo jugaba la pelota y me hacía cansar mucho el toque claro me pasaron las puntadas de mi pecho que me fui terminada y no dije nada ni gana 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 si porque todavía quedan 5 horitas quedan 5 horitas si igual yo siempre si yo puedo mantenerme a base de galletitas jajaja esta bien esta bien no se tira no se tira madre boludo no se tira no se tira que no se tira si no tenés espacio si volvimos atrás salen el juez no se tira ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Luka, Luka, Luka. 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 Luka, Luka, Luka. Luka, Luka. Luka, Luka. Luka, Luka. Luka, Luka.